TIKIKI PLLIN TIKIKI PLLIN Lam, lam, pintor, que pintas paisaje, pintor, que pintas, que es padre del mar, pintor, que pintas, coñada del mar. Amén. 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 Gelózimo. ¡Suscríbete al canal! 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 y si lo sacó, 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 sacó. Gracias. 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 felicito porque son súper comprometidas por el sistema moral de la acción, no solamente la madre de los niños factores que también son mi madre no mi madre favorita, porque toda mi madre es pobre, mi nieto la vi un millón de gracias a todas las madres y la la barroquia de aquí y a este hermoso recinto, los acuarios de los padres, por ser por agradecernos y por visitarnos un espacio tan hermoso para ser precisamente conocernos a que mejor lugar entonces, bueno gracias de la de la de la ¡Gracias! 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 El vitor que pinta su espalda del mar, el vitor que pinta su ñata del alma. Pinta el alma, pinta el alma, mi madre, mi madre, todita su bondad. Pinta el alma, pinta el alma, mi madre, mi madre, todita su bondad. Quiero que me pintes con la alegría de las amanas, la misa por la mañana. Pinta el alma, pinta el alma, mi madre, todita su bondad. Quiero que me pintes con la alegría de las amanas, la misa por la mañana. Quiero que me pintes con la alegría de las amanas, la misa por la mañana. La, la, la... Tiki, blimp, blimp, tiki, blimp, blimp, tiki, blimp. Llam, lam, lam Llam, lam, lam, lam Llam, lam, lam, lam Llam, lam, lam, lam Llam, lam, lam, lam Mi madre, mi madre, con codito, codita su bondad. Mi madre, mi madre, con codito, codita su bondad. No quiero que me vistes con la leña de las campanas. Quiero que me vistes con la leña de las campanas. Quiero que me pintes mi cara, alegre de las campanas Llamando a la misa, la mañana Quiero que me pintes a mi hora, misa de la tarde Llamando a la misa, la mañana Llamando a la misa, la mañana Llamando a la misa, la mañana Quiero que me pintes a mi hora, misa de la tarde Llamando a la misa, la mañana